¡Hola! Yo soy Evy y en este video les diré mi opinión de la película It. Antes que nada quiero decirles lo mucho que esperaba esta película. La anunciaron hace como dos años si no mal recuerdo. De hecho hubo una vez que la cancelaron porque se quedó sin director. Ya saben, desacuerdos y así. Para mí significaba muchísimo ver esta nueva película porque les cuento que yo la miniserie la vi cuando tenía 7 años y se convirtió en una de mis películas favoritas. Si no, pregúntenle a mi tío cuántas veces la he visto. Y no quede traumada. Todos flotan en este canal. De las cosas que más me gustan de esta miniserie es la unión de los niños. Ya saben, esa amistad tan sincera y bonita que tienes a los 12 y 13 años y que después combates payasos malvados que quieren asesinarte. Y hablando de It, se convirtió en uno de mis personajes favoritos de terror y por ende Tim Curry es mi actor favorito porque además interpreta a dos personajes que yo amo muchísimo que es Pennywise y el Dr. Frankenfurter. Entonces, por todo esto que representa y significa para mí quería ver la película, pero tenía miedo de que fuera muy mala que el payaso estuviera pésimo. Ya saben con lo que pasó con lo de Freddy Krueger su remake no me gustó para nada. Y para no hacerles tan larga la cosa creo que eso se escuchó mal. Para no hacerla de emoción, primero les diré las cosas que me gustaron muchísimo de esta nueva película. ¡Ojo! Esta película no es un remake. Es una adaptación de la novela de Stephen King. ¡Ah! Y esta vez no tiene spoilers. 1. The Loser's Club Como les mencionaba anteriormente, algo por lo que amo It es precisamente la relación de los niños. Creo que el cast para la película fue muy bueno. Amé cómo enfrentan sus miedos y se juntan para derrotar a It. 2. Escenas gore Hay muchas escenas gore que sé que les va a encantar. Sangre, mucha sangre, desmembramientos y así. Igual no es Gantz ni Tokyo Ghoul, pero se agradece la evolución en este sentido. Obviamente refiriéndome a la miniserie, no al libro, porque ahí sí es mucho más explícito. 3. Pennywise The Dancing Clown Ok, todos los que hemos visto la miniserie y o leído el libro, íbamos a ver esta película con dudas acerca del nuevo payaso. Y es que Tim Curry dejó un estándar muy alto en cuanto a esto, pero me dio muchísimo gusto que no quisieran competir con él y el desarrollo y personalidad del personaje fuera totalmente diferente. Este es mucho más sombrío. Tim Curry era más divertido con más humus negro. Me gustó mucho Bill Skarsgård, lo hizo muy bien. Y yo creo que todos en este punto nos hemos hecho la pregunta, ¿Quién es el mejor Pennywise? Me gustaría saber su opinión, déjenmela en los comentarios. 4. Una muy buena adaptación Como les dije anteriormente, este no es un remake, es una adaptación de la novela de Stephen King que por fanservice incluye varios elementos de la miniserie. A ver si pueden decirme cuáles han encontrado. Ahora les voy a decir las cosas que no me parecieron del todo. 1. El soundtrack Nada memorable. De hecho, muchas de las canciones pasan sin pena ni gloria y al ser una película ubicada en los 80s, 90s, podrían haber puesto algo que nos generara más impacto. 2. CGI Conforme avanza la tecnología en el cine, es muy poco lo que podemos ver de efectos sin CGI. Esta película tiene un montón de efectos digitales que se notan muchísimo. Lo ha dicho en otras ocasiones, dependemos tanto del CGI que es un poco triste porque amo los efectos de antes. Pero con esto no digo que no se utilicen, ¿eh? 3. ¿Cómo se encuentran? La manera en la que se encuentran, en lo personal lo sentí muy forzado, con excepción de Ben, pero Bev y Mike lo sentí como necesitamos desarrollar rápido eso para continuar con la película. Y lo entiendo, hay muchas cosas que explicar y que ver, pero ojalá hubiera sido de otra manera, ya saben, con más feeling. 4. Beverly No me malentiendan, ella actuó muy bien, de hecho creo que fue de las mejores actuaciones de la película. Lo que no me gustó es lo sexy, cool y lolita que se veía, esto sin comparar a la Bev del libro o la miniserie, hablando específicamente de la película. Como que sentí muy fuera de lugar eso, hubiera preferido que fuera más tímida y que poco a poco fuera tomando más fuerza al enfrentarse con sus temores. Hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a comparaciones tanto del libro como de la miniserie, pero creo que hay que intentar juzgar por sí sola esta película. Quizá haya personas que no les dio nada de miedo, pero hey, piensen como niños, eso te surraría sí o sí. Al final, como fan tanto del libro como de la miniserie, yo quedé muy satisfecha con esta película. En general es una muy buena adaptación, no deben de comparar ni el libro ni la miniserie, porque son muy diferentes y Pennywise tiene un enfoque muy diferente. Claro, podemos decidir cuál es nuestra favorita, el libro, la miniserie o esta película. Y lo que yo les digo es que la vayan a ver y que le den una muy buena oportunidad, porque creo que para las nuevas generaciones, como mi hermanito que tiene 6 años, este payaso también los puede traumar. Se lo merecen. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esta película, déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video, dejen su poderoso like y suscríbanse a mi canal. Yo soy Eri Rosas y nos vemos en el próximo video. Todos flotan y cuando tú te suscribas a este canal, también flotarás, Georgie.